¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro! Resulta que el otro día conocí a Tony Mugh Tony Mugh es un tío que hace monólogos Lo conoceréis por el de Gepum, Gepam, Gepin, Gepum Bueno, y también ha ido por los teatros de toda España Es un monologuista con bastante reputación en este país Y resulta que el otro día lo conocí en un teatro Nada, hablé con él cinco minutos, nos pasamos los teléfonos Los teléfonos Y cuando me dio el teléfono dije Guay Guay para gastarte una broma ¡Ja, ja, ja! Como no me conoce mucho, no creo que me reconozca la voz Aparte le pregunté con disimulo Oye, ¿tú ves vídeos de YouTube y tal? Y me dijo que no solía ver una mierda Así que lo tengo blanco y en botella, leche Mi intención es llamarlo y decirle que soy gerente de un teatro En el cual estuvo él y me dejó los camerinos hechos una mierda Me he metido en internet y he mirado los últimos sitios donde he actuado Así que le voy a decir que soy de uno de esos teatros Y a ver si cuela ¿Haló? Hola Hola Hola, buenas tardes Hablo con Toni Sí Hola, mira, me presento, mi nombre es Rafael Soy el gerente del teatro La Pasión, que estuviste aquí en Olesa el 12 de marzo, ¿puede ser? Ah, sí, de Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat, correcto Sí, ¿qué tal? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, bien Mira, te comento, soy Rafael, yo no pude estar cuando tú actuaste Porque tenía un compromiso en Washington Y... pero es que resulta que hemos tenido un problema con el tema de cómo dejaste los camerinos ¿Cómo? Mira, eh, resulta que después de actuar un artista, pues enviamos al servicio de limpieza Y han encontrado el camerino literalmente destrozado, o sea, yo esta mañana he ido a verlo Y es que he alucinado por cómo, cómo has dejado las instalaciones No, 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 el camerino está completamente destrozado Por X razón has vaciado un extintor Yo no entiendo por qué has hecho esto Y lo grave de todo esto es que en este mismo teatro representamos la pasión de Cristo Sí, ya lo sé Y... y claro, es que, bueno, nos has montado un Cristo Lo que dices, te dejo el camerino perfecto, tío Hay una puerta que está prácticamente descolgada, eh, pintadas en las paredes ¿Qué? Pintadas en las paredes, como en latín Yo no entiendo, Toni, si esto lo sueles hacer en todos los teatros, o... Pues eso, es que, coño, eso ya estaría, ¿eh? No, no, no Yo el camerino, el camerino lo dejo, vamos, tal y como... Tal y como llego, lo dejo, ¿entiendes? Llevo años trabajando en esto y a mí nadie se me ha quejado en la vida de... Bueno, pues yo soy el primero, yo soy el primero Y a mí me has dejado el camerino, he hecho una mierda Y yo tengo que llamar y decírtelo Porque no puede ser que me hayas dejado así las cosas Eh, tranquilo, oye, llama a... es que no sé por qué me llamas a mí Llama a mi representante, que se ocupa de... Mira, tu representante es un pingüino, con esa cara que me lleva Yo paso de hablar con él, yo quiero hablar directamente contigo No, 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 háblame bien, háblame bien, porque esto puede llegar muy lejos Yo te estoy llamando aquí de buen rollo Te estoy llamando aquí de buen rollo Que hablas con mi representante del... Que no quiero hablar con ese cara pingüino, te he dicho Que no lo voy a... que me niego a hablar con él Mira, escúchame, le meto con el codo en toda la cara que se la hundo Fíjate lo que te digo Perfectamente sé quién eres, eres Tony Mugriento, en lugar de Mug Y si tú eres el gilipollas más grande del mundo, el Rafael El Rafael de la mierda, tío, es que te cojo ahora mira Tony, el mugriento, el canal morrana Mira, si es una coña, me hace hasta risa, pero si va en serio, tío, te juro por qué Mira, vamos a calmarnos, esto, esto Escúchame, esto no es ninguna coña Simplemente... Escúchame, Tony, cálmate, cálmate Puta idea, de qué cojones me hicieron Del caberino... Pues a lo mejor fueron los que estaban después de mí Escúchame... Pero vamos a ver, que son actores que representan una función sobre la pasión de Cristo Pues son actores, pero ¿sabes cuántos hay? Que hay 200 actores Pero que son actores religiosos ¿Cómo van ellos a vaciar un extintor? Incluso... Mira, esto no te lo quería decir Si son religiosos, seguro que son más gilipollas todo el día que yo Oye, cálmate Cálmate, que mi abuela cree en Cristo Y la estás faltando al respeto A mí me suda la polla, como si creen Mira, Cristo es mi personaje de función favorito O sea, que... Escúchame una cosa Incluso en el camerino había como... Había como una especie de... 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 Una especie de círculo como con velas ¿Hiciste algún tipo de ritual o algo? Escúchame, mugriento Escúchame Si te veo ahora... O sea, mira... Es que te veo y... Te... 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 te meto una... En toda la cara Pero para... Solo para quedarme a gusto Porque yo no sé... Yo no voy pegando a la gente Pero es que ahora mismo te tienes... Tienes una hostia, chaval Escúchame Creo que esto lo tenemos que solucionar de alguna manera Esto no puede quedar así Claro... Sí... Ahora... Llama... Mira, llama a tu abogado... No, no, no... Mi... ¿Sabes quién es mi abogado? Mis puños Ellos me defienden El mejor abogado que tengo son mis puños ¿Vale? A ver si vas a tener que ir a juicio con mi abogado ¿Vale? Y te aseguro que mis juicios son muy duros Mira, escúchame Te voy a meter tal bofetón que te voy a borrar un tatuaje Fíjate No vas a necesitar ni láser Mira, escúchame Tengo el teatro este desde hace más de 40 años Lo heredé de mi padre Y nunca había tenido este tipo de problemas Vienes tú Me dicen Va a venir el tío este El que hace monólogos Y yo quién El feo ese del comedillo, sí Y... Mira lo que me has liado Yo siempre hago funciones aquí En plan En plan danza Cosas Tony por favor Pásate cuando quieras Y puedes ver que lo dejaste hecho una... Que yo no me paso más por ahí No, no, no Por... Por tu salud te aconsejo que no vengas Por tu salud Porque como Voy a estar esperándote detrás de una columna Y en cuanto te vea me voy a lanzar como un puma Soy calvo, no tengo pelo Así que lo tienes un poco mal ¿Lo ves? Eres muy agresivo Así, igual, con esta agresividad trataste el camerino Eres tú Yo te he llamado para que me des explicaciones Algo totalmente normal Pero tienes una cara de alcachofa Que supongo que te impide Explicarme que coño es lo que pasó Con el síndrome Con el síndrome activia Esa que tienes, tío Te escucho y me dan ganas de cagar, coño Y a mí me dan ganas No sé cómo se llama ese síndrome Mira, escúchame una cosa El camerino no es perfecto, ¿vale? Después de mí, actúa la pasión de Cristo Actúa la... Le manchaste La corona de espinas a Cristo ¿Eso te parece normal? ¿Qué? La corona de espinas de Cristo Estaba llena del liquidillo este Que suenan los extintores Si yo no he visto ninguna corona De espinchos Ni pollas sin vinagre, tío De vinco No sé Escúchame una cosa Yo te escucho, Toni Yo quiero solucionar esto Y lo quiero solucionar bien Con palabras O con puñetazos A ver, a puñetazos La solución es rápida de cojones No, ya te digo yo que sí Puñetazo no te conviene Puñetazo que lanzo Familia que dejó de luto, ¿eh? Yo estoy flipando, tío Que yo hago capoira, ¿eh? Y tú eres gerente Que yo hago capoira Tú eres capoira Y además sé manejar armas Yo me veo todos los vídeos de Willyrex Yo te cojo cualquier arma Y te meto ahí la moa En toda la cabeza, ¿eh? No, Willyrex es uno que también tiene un show Hace de María Magdalena, Willyrex Bueno, mira, a mí me suba la polla Escúchame una cosa Yo actué, dejé esto perfecto Sigue solucionando por vía cordial Llamas a los representantes Nos ponen de acuerdo Yo dejé el camino perfecto Habla con los de la pasión de Cristo Porque igual fueron ellos Los que te dejaron el camino ¿Pero cómo se te ocurre acusar al mismísimo señor De que ensució un camerino? ¿Qué señor? ¿Ni qué polla? ¿Cómo se te ocurre acusar al señor? Santíguate ahora mismo A nadie Tú me estás acusando a mí Yo no he hecho nada Y te he dicho Que después de mí Habían doscientos y pico actores Entre ellos Pues no te sabes Si había un mongui O un tarao O yo creo Tío, a mí que me cuentas Es que no entiendo nada, tío O sea, insinúas Que en la pasión de Cristo Hay actores que son monguis O monguis O mongers O retardes Habrá de todo, tío Habrá hasta hippies Escúchame Yo lo que quiero Que vengas Y me ordenes este camerino No me lo puedes dejar así Tú lo que eres es un lechuga Eso es lo que eres tú ¿Me escuchas? Un lechuga Mira, escúchame una cosa Lo vamos a arreglar Mira, lo vamos a arreglarlo bien Venga Yo te invito a que vengas Al Teatro Capitol Que es donde yo actúo habitualmente Sí Y una vez allí Hablamos tranquilamente Y ya me comes toda la polla ¿Vale? Poyas Llama a mi representante Chao Vaya Vaya mala hostia Se gasta, ¿no? Es de los pocos Que me ha costado Seguirle ahí Porque me da polla Madre mía Llevo alrededor de 30 minutos Intentando llamar a Tony Para decirle que es una broma Pero es que no me coge el teléfono No hay manera Así que nada Le voy a mandar un WhatsApp Y le voy a decir Oye, que es una broma Tal y cual Y os lo diré por Twitter Pero es que No me coge el teléfono Tony, cuando veas esto Que sepas que yo Aprecio tu trabajo Me río mucho con tus monólogos Pero sabes que soy un poco travieso Soy un youtuber travieso ¿Yo qué quieres que le haga? Y nada Y a vosotros Deciros que he tardado En subir broma telefónica Porque es que Últimamente me han salido Como un culo La gente me colgaba No me daban juego Los teléfonos estaban equivocados Un follón Así que nada Con paciencia Que esto no es fácil Estaría guay Esto de crear una sección De bromas telefónicas A famosos, ¿no? A gente conocida Oye, igual Este es el primero De unos cuantos, ¿no? Vamos a darle ahí unas Vamos a darle unas vueltas Pues nada Nos vemos pronto Y eso Y dale a like Si crees que Wigeta es real Au, don't play Dale a play 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 Yo, yo que me alegro 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 Yo, yo, yo Dale a play